Estas son las que van a recorrer Ahí va el piloctazo de las primeras Te aparras en la lista y ahí no estamos en la derecha Tengo que aparrarla porque tiene la gota y la voy a la frente Te atraso En la derecha En la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!